La información es de último momento, por eso mismo establecemos el contacto con María Belén Salvañá, trabajando desde Mitre al 1000. Belén, te escuchamos. Mitre 1056, Gaby, concretamente en este geriátrico de la zona céntrica de Rosario, hace instantes nada más, acaba de llegar esta ambulancia del CIES con dos médicos, todos vestidos con los trajes para protegerse del COVID, y vamos a confirmar, tal como recién nos estaban diciendo los médicos de este lugar, que se confirma un caso positivo en uno de los abuelos que está internado en este geriátrico. Déjenme manejar la información en potencial, hasta el momento nos confirmaron que son una pareja de ancianos que llegó esta mañana, que se realizó el hisopado, que por protocolo en este geriátrico, cada persona que ingresa se le realiza el análisis correspondiente. Bueno, una vez que se lo realizaron, el hombre dio COVID positivo, y por eso en los próximos minutos se va a estar realizando el traslado. Hace segundos nada más que bajaron a este lugar, los van a trasladar al PAMI 2, así es como está previsto y se puede ver, bueno, en este caso, algunos de los médicos que están allí apostados para, como decíamos recién, en los próximos minutos realizar el traslado. No tenemos más precisiones porque nadie ha hablado aún de este geriátrico, pero sí confirmar que una de las personas que está, Gaby, aquí internada, dio COVID positivo. Estamos hablando de un hombre que ingresó hoy, como decíamos recién, junto a su mujer, y a él el test le dio positivo. Bien, o sea, para aclarar, esta persona no se alojaba todavía en este espacio, sino que hoy iba a comenzar a vivir allí, en ese lugar. La información que tenemos es que llegó esta mañana, que en el momento en el que se hace el traslado llegan a este lugar y se les hace a todas las personas que ingresan a este geriátrico por protocolo el test de COVID. De hecho, la persona está, Gaby, ya en este lugar, porque el traslado se va a realizar desde acá. Nosotros ya hace algunos minutos que estamos esperando y la ambulancia llegó solamente con personal del área de salud. Así que lo que se espera es que en los próximos minutos trasladen a estos dos abuelos, uno con la enfermedad dando como resultado positivo. Habrá que ver cuál es el protocolo que se sigue en las próximas horas. Habrá que ver si este abuelo estuvo en contacto con el resto de la gente. Insisto con esto, nosotros cuando llegamos a este lugar todavía estaban las luces encendidas, las cortinas estaban abiertas, se podía ver a los abuelos que estaban cenando en este geriátrico de la zona céntrica de Rosario. De hecho, cuando uno pasa por aquí siempre se ve el movimiento y ahora hace solo algunos escasos minutos cerraron las cortinas, apagaron las luces y estamos aguardando, como decíamos recién entonces, el traslado de esta pareja de abuelos, uno de ellos con esta confirmación de COVID positivo. Beléni, como tenemos experiencia, ¿no?, cubriendo o abarcando la situación similar a esta que vos estás encontrándote allí en Calle Mitre, Almil, ¿cuál es el estado de situación respecto a familiares? ¿Se están acercando, preguntan, averiguan o por el momento está todo tranquilo allí? Mira, Martín, te tengo que decir que por el momento la situación es tranquila, a priori no hemos visto ningún familiar que se acerque a este lugar. Bueno, de hecho, lo único que hay por estas horas es movimiento de vehículos, pocos, relativamente pocos, porque en esta zona del microcentro no suele haber mucho movimiento. No hemos visto nadie que ingrese más que, como decíamos, ¿no?, estas dos personas que forman parte del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias, del CIES, allí lo vemos a esta persona que es quien está esperando para el traslado. Otra de las médicas fue con quien pudimos tener una pequeña escueta charla off the record y, bueno, nos confirmaba esto que recién estábamos señalando, ¿eh?, pero movimiento muy, pero muy tranquilo. De hecho, en la ambulancia vienen dos médicos, uno que se puede ver que es el que está aquí a nuestras espaldas y la otra persona que está trabajando más adentro, ¿eh?, por los pasillos del geriátrico. Decirles que en este momento no vemos prácticamente movimiento y que en la puerta, por el momento, estamos nosotros solos. No hay movimiento de familiares ni nadie que se haya acercado hacia este lugar. Por lo que mencionabas anteriormente, respecto a que el resto de los abuelos estaban cenando al arribo del móvil de Teleferrosario, preguntarte qué medidas se tomarán con ellos. En principio, van a continuar allí alojados y no tienen que tomar ninguna otra medida más que las lógicas y preventivas. Bueno, hay información, Gaby, que todavía no manejamos, como, por ejemplo, saber si este abuelo que dio COVID positivo estaba aislado. Entendemos y esperamos que así sea, ¿no?, que si ya estaba la confirmación, ¿no?, de este hombre que estaría presentando y manifestando síntomas de la enfermedad, no sea uno de los abuelos que nosotros vimos hace algunos minutos que estaba cenando en conjunto aquí con todo el resto. Así que, bueno, esa no es una información menor. Entendemos y queremos creer, ¿no?, que esta persona estaba retirada de este lugar. De todas maneras, bueno, entendemos que también en los próximos minutos, seguramente mañana, ya va a haber muchas más precisiones al respecto y saber cuál es el protocolo concreto que va a seguir este geriátrico con el resto de los pacientes que están aquí alojados. Melente, dejamos seguir trabajando tranquila y más información la estaremos ampliando en la jornada de mañana.